En Jalisco anoche un hombre fue asesinado a balazos luego de jugar un partido de fútbol en las canchas del Club Provincia en la Colonia Lagos de Oriente en Guadalajara. La víctima es hermano del rapero tapatío Secán. Presuntamente el joven protagonizó una riña. Al salir de las canchas ya lo estaban esperando y le dispararon. Minutos después de haber ingresado al hospital, falleció y los responsables escaparon. Gracias por ver el video.